Bienvenidos a todos, todos y todas en un nuevo conversatorio, si a las humanidades les falta feminismo, nosotras lo abordamos. Instancia gestionada por el Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Soy Camila García, estudiante de segundo año de licenciatura en Lingüística y Literatura, también de la Universidad de Chile, e integrante de la coordinación de esta carrera. Además, el día de hoy seré la moderadora de este conversatorio. Tenemos invitadas de lujo el día de hoy, a las cuales vamos a saludar. Por un lado, María José Cumplido, historiadora, editora de contenidos en Memoria Chilena, proyecto patrimonial de la Biblioteca Nacional, y además es autora de libros de divulgación histórica como Chilenas, Chilenas Rebeldes 1 y 2, y de Hernando de Magallanes. Hola, gracias por la invitación. Además, nos acompañará el día de hoy Aymara Vázquez, estudiante de quinto año de filosofía en la Universidad de Chile, activista feminista desde 2015, y actualmente participa de la Asamblea de mujeres de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en que su trabajo ha sido específicamente en procesos de huelga feminista desde espacios territoriales, y el trabajo de protocolos y casos de denuncias dentro de la universidad y también de algunos colegios. Hola, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, y muchas gracias también a las compañeras de la coordinación hispánica y a Camila en especial. Muchas gracias por la invitación. El conversatorio se va a conducir a través de algunas preguntas que cada una de las invitadas va a poder contestar entre tres y cuatro minutos. Se permitirán las intervenciones para que podamos dar una mayor fluidez a esta conversación, y además le recuerdo a nuestro público que pueden hacer las preguntas, comentarios o reflexiones a través de Facebook Live para que sean respondidas también por las invitadas. Para comenzar, es importante mencionar que a lo largo del tiempo el panorama ha cambiado en Chile y el mundo. Estamos frente a un universo cambiante en que las mujeres exigen y luchan por los derechos que se le han sido arrebatados, en que esperamos no ser objetos, sino sujetos de derechos. Se han puesto sobre la mesa muchos temas de violencia, diversidad sexual y un discurso que cuestiona y denuncia a un incrustado patriarcado neoliberal en base al que se han construido la sociedad y los vínculos también por los que transitamos. Hay una necesidad integrar la perspectiva de género en nuestra sociedad actual, también en la academia que no está exenta de lógicas patriarcales, pues el lugar nos ha sido negado y también a disidencias, en que los estudios de género han sido algo aislados y no se han abierto los ojos, o si lo han hecho ha sido con resistencia o con reticencia. Y para comenzar vamos a plantear una de las primeras preguntas, y es ¿cómo creen ustedes que influye la inclusión de la lectoescritura feminista y temáticas de género en la transformación de la normatividad ya establecida? Es decir, la hegemonía patriarcal en todos los ámbitos de la vida. Dale María José. Sí, bueno, hola Imara, hola Camila, gracias por la invitación. Mira, yo creo que obviamente es importante empezar a observar desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista, desde la lectoescritura, pero también desde otros espacios, ¿no? Para generar justamente por un lado conocimiento, conocimiento en el caso que soy más experta en el conocimiento de la historia de las mujeres en Chile, es muy relevante justamente para poder pensar el presente, para poder reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta dónde estamos, cuáles han sido los caminos de las mujeres, ¿no? Para ir consiguiendo derechos, cuáles han sido sus retrocesos también, y ponernos también hoy nosotros en el presente de un contexto más amplio, donde podamos a través de la adquisición, ¿no? De esos conocimientos, poder pensar también nuevas estrategias para un poco continuar ese camino, y para también lograr pensar de manera no solo abstracta, sino también en los cómo, la posibilidad, ¿no? De transformar desde un modelo, digamos, como dijiste tú, neoliberal, patriarcal, ¿no? Hasta nuevos modelos que impliquen o que faciliten también la integración de todos aquellos que han sido excluidos. Yo creo que eso es muy importante. Y por otro lado, también es importante poder tener una perspectiva feminista, ¿no? Una perspectiva de equidad, de inclusión, en otros espacios fuera de la academia, fuera de lugares letrados, ¿no? Porque yo creo que la transformación siempre se da en muchos niveles y en muchas formas. Entonces me parece que desde la educación hasta cómo construimos espacios públicos, pueden ser mirados desde esa perspectiva para justamente poder habitar un territorio, un barrio, una ciudad también, desde una posición mucho más amable y desde un lugar donde, en el fondo, no podamos trabajar en torno a la violencia que, como decías tú, es algo permanente, ¿verdad? Claro. Y en torno a esto mismo, Aymara, ¿cómo tú ves eso de la adquisición del conocimiento y también un poco el compartir este feminismo en distintos ámbitos de la vida, como en distintos territorios? Ya, sí. Igual como que al principio la estaba pensando como desde otra arista, pero ahora que María José planteó eso, partiendo de diciendo que le encuentro mucha razón con lo que estaba diciendo. Y segundo, creo que es súper importante en términos educativos, creo que por lo menos desde el área o donde estamos en la facultad, que es una facultad de pedagogía, creo que siempre ha sido muy importante involucrar las temáticas de género y feminismo, por ejemplo, ya en la academia, por ejemplo, de la universidad, para aquellos que quieren ser pedagogos. Porque es sumamente importante de que todas las personas sepan, por ejemplo, cómo relacionarse si una discriminación de género de por medio. Porque, por ejemplo, al fin y al cabo, la Facultad de Filosofía y Humanidad es una facultad que va a criar a profesores y profesoras que se van a involucrar con niños y con niñas y niñas que no sabemos, al fin y al cabo, cómo se desenvuelven en sus hogares o qué se les educa en sus casas, pero que además están reconociéndose también sus cuerpos como cuerpos sexualizados en algún momento, tarde o temprano. Y yo creo que es sumamente importante, por ejemplo, que tanto la lectura y la escritura feminista y de género esté involucrada para aquellas personas que quieran ser pedagogas y para que esto se pueda difundir como mucho más ampliamente en el término de la educación. Porque yo creo que es un gran problema, por ejemplo, hoy día, lo de la educación sexual, como reconocer su propio cuerpo y reconocerlo desde que son niñas. Porque, por ejemplo, cuando pienso como en los casos de acoso o de abuso, son cosas que igual se normalizan mucho desde que son muy chiquititos. Y es muy importante que, por ejemplo, para ese tipo de cosas, la gente que esté educando esté preparada para educar a sus estudiantes desde una perspectiva de género y feminismo. Y yo creo que, por ejemplo, la lectura y la escritura feminista es muy importante en ese sentido, obviamente, para que la gente se eduque a aquellas que quieran leer y para aquellas personas que van a enseñar también. Como agregar un poquito más a esa patita de lo que hablaba María José. Y un poco en torno a esto mismo, de lo que estamos hablando, de un poco educar a los pedagogos, a la gente en general, ¿cómo lo ven con relación a la revisión del mundo en que vivimos? Como la construcción de la realidad a través de las palabras, y de cierta forma romper un poco con estos márgenes en los que estamos inmersos a través de las palabras, en realidad. ¿Cree en ustedes que es potencial la posibilidad, por ejemplo, del encuentro entre la teoría y la calle, como un espacio público, o más bien como son cuestiones autónomas, o necesariamente están ligadas? Y de ser así, ¿cómo creen que es posible que se logre esto? Como la posibilidad de encuentro. Aymara, dale. Bueno, creo que desde, como estudio de filosofía, los símbolos siempre han sido algo como súper importante, como desde la religión a distintos tipos de estudios, por ejemplo, y creo que los símbolos son súper importantes, y no solo los símbolos en sí, sino como la escritura y la forma en la que se ha descrito a las personas. Yo creo que esto tiene que ver mucho también con el reconocimiento de las personas, más que nada, también de las diferencias que hay también entre las mismas personas. Yo creo que una gran parte, o un gran tiempo el feminismo, y hasta el día de hoy, y también las diversidades y las disidencias, han planteado el tema del reconocimiento en ese sentido. Y con respecto a la teoría y la calle, yo lo pienso un poco así como desde el feminismo, o sea, desde la filosofía, o desde la teoría de filosofía, que uno tiende a estudiar más. Yo creo que lo que tiende a ser un poco la teoría feminista, en este sentido, es como tomar casos de investigación, si se puede decir en ese sentido, y como investigar en base a los sucesos y a los fenómenos que está viviendo como la sociedad. Por ejemplo, los temas del reconocimiento, y todo ese tipo de cosas, cuando las escriben, las escriben no como porque a una persona se le ocurre al aire, sino porque habían procesos de reconocimiento en las calles. Por ejemplo, no sé, estábamos viendo un documental muy bueno, que es Paris is Burning, no sé si lo conocen, que es un documental que habla acerca como, no sé si decirle como guietos, pero en Estados Unidos, y ahí se ha escrito mucho acerca de ese documental, o sea, se ha teorizado mucho acerca de cómo esas vivencias, de cómo las comunidades trans, que además son comunidades afro, en su mayoría hay comunidades pobres, se desenvolvían y criaban como su nuevo mundo, y también se reconocían entre pares. En ese sentido, lo que hizo la teoría feminista, fue como trabajar en base a esos fenómenos. Entonces, lo que yo quería plantear en ese sentido, que muchas veces, por lo menos, la teoría feminista no nace de la nada, sino que nace desde lo mismo que está ocurriendo en la calle, acerca de los fenómenos, de su historia, y también en relación a otras teorías también que ocurren. En ese sentido, yo creo que es muy importante, que por ejemplo, la teoría jamás se aleje de la calle, porque así podemos reconocer, porque al fin y al cabo, yo creo que el feminismo, es una, el feminismo es una lucha que ha sido de las no reconocidas históricamente, que hemos sido las mujeres, las que hemos estado de, como las que hemos estado como en segundo plano siempre, entonces, como que yo creo que la teoría se alejara de la calle, sería como alejarse un poco también del nacimiento de este momento feminista, que es el reconocimiento a nosotras. Yo creo que eso es lo más importante con respecto a eso. Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con Aymara. De hecho, me parece que esa dicotomía como calle y teoría, ni siquiera debería existir, justamente como lo decía Aymara, y también saber que son caminos que van en ambas direcciones, o sea, yo creo que la academia, el para qué de la academia nos sirve si está lejos de la sociedad y de las personas, porque se encierra en sí misma, algo que, como anécdota, obviamente estudiando historia sabía, y todos los compañeros sabían quién era Elena Gafarena, entonces, cuando me enfrenté a la idea de hacer un libro de divulgación, era como, bueno, pero Elena Gafarena es muy típica, pero al final, si uno va a conversar con la gente, usuarios de biblioteca, gente de la calle, en verdad, esa academia nunca ha llegado, por el modelo chileno también de educación, que es muy excluyente, y yo creo entonces que el gran cambio, y ahí comparto mucho lo que decía Aymara, es cómo vamos a construir también una teoría y una academia que dialogue con las personas y esté al servicio de las personas, creo que eso es muy importante, en un país, digamos, donde acceder a la educación es muy difícil, y pasa por dinero, ¿verdad? Y en ese sentido es también quitarle esa sacralidad muy masculina, por lo demás, a lo académico, y generar también un nuevo conocimiento, y nuevas formas también de compartir ese conocimiento, creo que eso es algo muy importante, y que tiene que ver un poco lo que decía Camila, tiene que ver también desde el lenguaje que utilizamos, cómo podemos hablarle a distintos públicos en distintos lugares, con distintas trayectorias, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay harto trabajo que hacer, y creo que eso es muy importante, y de alguna manera tiendo a creer que han sido las mujeres en la academia las que han intentado con mayor esmero quizá, hacer ese tipo de ejercicio, sobre todo, claro, con la vinculación, con la pedagogía, que es bien interesante ahí, cómo se generan también nuevos productos audiovisuales, libros para niños, los mismos documentales, películas, que son otras maneras, que son, digamos, distintas a un libro, que puede ser costoso, o a un paper que puede ser muy específico, de compartir ese conocimiento que producimos. Y en ese sentido creo que, de alguna manera quienes hemos tenido el privilegio de tener acceso a educación universitaria, de alguna manera tenemos que devolver ese aporte e ingeniarnos también en nuevas, siempre pensando en nuevas maneras, para hacer, digamos, el conocimiento lo más democrático posible. Sí, un poco tomando lo que ustedes decían también, como de las mujeres no reconocidas históricamente, este sistema educacional excluyente, también como de una academia muy machista todavía, con una lógica muy patriarcal, y si tomando en cuenta, por ejemplo, la metáfora de que la familia es una pequeña muestra de la sociedad, en muchos casos, en que se cristalizan también estos estereotipos de género, y en que usualmente, ocasionalmente y muchas veces, la mujer es invisibilizada de su trabajo, a veces doble trabajo, ¿creen también ustedes que dentro de los espacios académicos o educacionales en los que se han visto inmersas, se reproduce esto de igual forma, o es aún más, o es menos? ¿Y cómo piensan también ustedes que se puedan deshacer un poco estas lógicas patriarcales dentro de este sistema educacional, académico, y qué retos impone la construcción de un entorno igualitario en estos espacios? ¿Qué retos supone para nosotras como mujeres, principalmente, y también para hombres, disidencias, etcétera? Dale, Cote. Sí, yo creo que es compleja la pregunta, porque tiendo a pensar de que, a diferencia de una familia X promedio, en la academia está involucrado el poder de manera institucional. Cuando está involucrado el poder, tiende a haber un sistema patriarcal más fuerte, quizá, o más sistemático, o más naturalizado, incluso. Y en ese sentido, creo que, obviamente, tenemos una academia que, podríamos decir, entre comillas, parte, en el siglo XIX, con la Universidad de Chile, que van a ser durante décadas y décadas puros hombres, que van a poner ciertos temas como relevantes y otros como menos relevantes. Y yo creo que a ustedes en sus carreras les debe pasar que hay una tradición en uno que, vamos a leer más hombres que mujeres, que se ponen temas más relacionados con lo masculino como relevante. En el caso de historia pasa mucho con la historia de los políticos, es la más importante. Y las mujeres recién van a entrar en la política después de 1950. O sea, está ahí estudiando un montón de años donde no hay ninguna mujer. Y eso se ve como algo más importante que la historia misma del feminismo, la historia de las mujeres, la historia del parto, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, hay estudios también que van mostrando cómo, a pesar de que en la licenciatura pueden entrar 50 y 50, hombres y mujeres, digamos, al llegar al doctorado o a publicaciones académicas, ya la brecha se va a, se distancia absolutamente. Entonces, yo creo que un ejercicio quizá sencillo, pero no tanto, es exigir paridad, por ejemplo. Exigir paridad en el cuerpo docente, exigir paridad en las publicaciones, y así, en el fondo, todos los espacios académicos en los mismos conversatorios, foros, etcétera. Exigir presencia de mujeres con esta misma idea de que pareciera que, no pareciera, yo creo que es cierto, que la igualdad no se da naturalmente, sino que hay que forzarla a través de la paridad, en el fondo, las cuotas, etcétera. Y yo creo que en un sistema institucional, eso puede ser un muy buen punto de partida, porque no es algo que sea como imposible de hacer, obviamente, es algo relativamente simple, y cambia las lógicas de una manera bastante rápida, yo pensaría. Bueno, muy de acuerdo con María José, creo que, bueno, o sea, cómo solucionarlo, creo que sería una grandiosa idea lo de la cuota de género, creo que es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo, no solo en el mundo de la academia, sino como en todos los aspectos de la vida, porque la mujer siempre queda como a la deriva, si se puede decir en ese sentido, o desligada de muchas discusiones, y yo creo que en ese sentido, que igual me gustaría tratar un punto en particular con esta pregunta que no trató María José, que es con respecto, o algo que se da mucho en filosofía, que es como la intelectualidad, o esa como, ¿quién es la persona que piensa, y quién es la persona como que produce, o que reproduce en ese sentido? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa harto que en filosofía, cuando entré y iba en primer año, la mayoría de mis compañeros eran hombres, cuando entré a la carrera, la mayoría de mis profesores eran hombres, y asimismo, quienes tenían como los cargos, después de un tiempo, y como de todas las manifestaciones feministas que hubieron en la misma facultad y en la misma universidad, se atendieron las mismas mujeres, tanto por parte del estudiantado, como por parte de las académicas y funcionarias, a tomarnos protagonismo, lo que tenía que ver como con el debate, no solamente intelectual, sino que también con el debate que tenía que ver con la misma universidad, con los movimientos sociales, etcétera, y yo creo que eso es súper importante, y también quería plantearlo porque creo que aún así, a pesar de todo este movimiento feminista, que ha ido como incentivando a que mujeres se levanten a tomar espacios como intelectuales, si es que los hablamos en esta facultad, aún sigue habiendo esa gran diferencia entre el pensador, que siempre había sido, históricamente había sido el hombre, como que había carreras que eran para hombres, como todas las carreras que tenían que ir con el pensar, como la filosofía, por ejemplo, hay muchas filósofas mujeres, por ejemplo, hay filósofas de la edad medieval que no son reconocidas y que nunca se estudian, por ejemplo, y así mismo en los distintos tipos de épocas, por ejemplo, el feminismo, hoy día en la carrera de filosofía es solo un ramo como seminario, que es un ramo aparte, que si uno quiere lo puede tomar, pero no está incluido dentro de una malla, y por eso también va, yo creo, muy de la mano con lo que había dicho anteriormente, con respecto a la educación, como que es súper importante, por ejemplo, que exista esta visión desde el feminismo, que haya esta visión del género, porque todo lo que nosotros aprendemos somos personas y seres humanos que nos vamos a desarrollar con más seres humanos, no somos seres pensantes o intelectuales que nos vamos a quedar como en la burbuja y vamos a salir de ahí, porque igual, al fin y al cabo, nos desenvolvemos con otras personas, y yo creo que eso también debería ser como una parte como de esta lucha de como llegar como, no sé si así llegaremos a la igualdad, porque yo creo que la única forma que vamos a llegar a la igualdad en este momento es lo que decía María José con la paridad, porque hay que obligarlo un poco, pero sí va a implicar que por lo menos las nuevas generaciones o las personas que se vayan criando tengan una perspectiva más de género feminista Un poco de lo que hablaban ustedes con relación a la paridad, que la igualdad no se da naturalmente, y también un poco con la necesidad de imprimir esta perspectiva de género al interior de nuestra sociedad, de los espacios que se nos dan, ¿cómo ven ustedes el futuro en cuestiones de igualdad? ¿Creen que es posible que este, como hay una colaboración por parte del movimiento feminista también, con grupos de hombres en relación a la igualdad, como a llegar? Y si fuera así, ¿hasta qué punto? ¿En qué aspectos ustedes creen que es necesario entendiendo que va a tener que haber una deconstrucción de un sistema heteropatriarcal y todo lo que conlleva también hacerlo? ¿Me parto? Ya. Bueno, yo creo que en verdad el feminismo tiene que ser algo transversal. Como que yo creo que no es no está bien que se enfoque o que solo lo traten las mujeres. Yo creo que una gran enseñanza que nos dio la primera huelga general feminista el 8 de marzo del 2019 fue plantear que el feminismo está en todo, en todas las aristas de la vía, en el trabajo, en la educación, en los cuidados, en la vía pública, en la vía privada, está en todas partes y en todas partes tenemos demandas con respecto al feminismo. Yo me acuerdo que cuando estuvimos armando el petitorio para la huelga general, que me tocó escribirlo, ahí como que pensamos, o sea, al principio cuando pensamos como en las mesas de debate, como ¿qué mesas van a haber? Van a haber solo mesas de aborto, mesas de trabajo, como lo típico, pero después llegaban otras mujeres con otras vivencias en las que ellas planteaban, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? No sé, yo en los territorios, en el área de la vivienda, por ejemplo, en el área de la salud y así muchísimas áreas. Habían temáticas sobre el Walmapu, sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, eso implicó, por ejemplo, una relación en la huelga general feminista a que la relación no solamente fuera con mujeres, sino que tuviésemos que buscar como, me carga esta palabra, pero la voy a decir igual, como aliades para esta huelga, porque al fin y al cabo, como que la idea nuestra cuando planteamos una huelga general feminista la primera vez, para nosotras era súper riesgoso en ese momento, porque era como, wow, no se llama huelga hace muchísimos años, en Chile, antes de dictadura, creo que era. Entonces, era como súper complejo y que más encima fuera una huelga general que eso implicaba y que iba a involucrar también a los hombres, como que iban a tener que estar, porque si queríamos paralizar, teníamos que paralizar todos los medios de producción y de reproducción, no solo los que se encontraban las mujeres, porque las mujeres comparten espacios con hombres, en el trabajo uno comparte con los hombres, uno va a estudiar y compartir con los hombres, y estás en tu casa y uno también comparte con los hombres, entonces en ese sentido, yo creo que hay que entenderlo desde esa perspectiva como de un área transversal el feminismo, y obviamente yo creo que lo importante y lo que tienen que resguardar en el momento feminista y también las mujeres es ver los límites, por ejemplo, a esas cosas, por ejemplo, yo creo que eso es algo que ya hemos aprendido harto con el tiempo, que es como que no que los hombres lleven en sí la bandera del feminismo, sino como cuál es el rol que cumplen los hombres, por ejemplo, hoy día en las luchas, por ejemplo, para la última marcha del 8 de marzo, mi hermano se quedó con mi abuela, por ejemplo, que ya no podía marchar por su condición física, pero por ejemplo, y así pudieron salir todas las mujeres de la familia a marchar, como ese tipo de cosas que yo creo que es importante como ir entendiéndola y también el reconocimiento en sí mismo del trabajo productivo y reproductivo como en igual importancia. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, porque justamente yo creo que cuando la cuarta ola feminista plantea que ya no es solo un problema de leyes, no es solo un problema de acceso, como decía la primera y después las otras olas, es un problema de la cultura, si es un problema de la cultura justamente nos involucra a todos y todos tenemos que tener esta perspectiva feminista, entonces también obviamente como feministas es nuestra responsabilidad ir a mostrarle a quienes no se han percatado de la violencia, de cómo se ha construido y cómo se ha normalizado y en ese sentido yo creo que el feminismo tiene una vocación pedagógica y tiene una vocación justamente de diálogo porque hay que, finalmente hay que tener mayorías para construir el proyecto digamos que tú quieras a través, como lo comentaba en la primera pregunta, porque esto tiene que ver con formas de cómo cada uno se relaciona pero también cómo uno convive con la familia, el trabajo, grupos, X, ¿quachai? en su trabajo, después viene, claro, las políticas públicas, las leyes y así en finalmente todas las capas de la sociedad y por eso yo creo que es importante invitar a las personas en el lugar donde estén, ¿no? en la academia, en la calle, en, qué sé yo, en su casa, en su barrio, etcétera, que en el fondo siempre tener, siempre tenemos que tener consciente de cómo nosotros en estos espacios estamos aportando para que finalmente sea posible esa igualdad que tanto deseamos y que por tantas décadas se ha peleado. Bueno, y quiero decir que ha estado muy entretenido pero lamentablemente por agenda me tengo que ir así que muchas gracias Camila por la invitación. Gracias a ti. Un gusto conocerte y compartir tanto y tantas ideas también. Así que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A tu disposición. Chao, nos vemos. Ya. Y para continuar, en relación un poco a lo que estábamos hablando del rol de los hombres y un poco de las mujeres en esto del movimiento feminista, ¿qué desafíos crees tú Aymara que tenemos nosotras las mujeres para avanzar con este feminismo en todas las aristas de nuestra vida sin caer en el llamado feministómetro de ay tú eres más feminista ella más feminista que tú que se da en muchos casos y que se da no de forma ocasional o alejada y eso ¿cómo crees tú que podemos enfrentar un poco la crítica o pseudo crítica como veces de mujer a mujer? bueno yo creo que primero hay que reconocer que todas y eso ya es como yo creo que todas nacimos en una sociedad patriarcal y por ende ninguna nació sabiendo lo que es ser feminista todas lo hemos aprendido en el camino y asimismo todas nos hemos equivocado en el camino muchas veces y yo creo que no está mal equivocarse yo creo que está mal equivocarse y dejarlo ahí como una cosa como propia de la vida aunque siempre se haría hacer en ese sentido yo creo que no hay que cuestionar a las compañeras cuando o sea hay que cuestionarlas pero no desde una perspectiva así como violenta se puede decir así o como muy negada así como de ataque sino como que hay que cuestionar en el sentido de la construcción del feminismo y yo creo que eso es lo importante yo creo que como te decía así como todas las mujeres hemos tenido vivencias distintas también en nuestra vida por ende no sé muchas veces al principio desde que el 2015 que estoy casi como muy metida en el feminismo siempre se criticó mucho por ejemplo a las feministas que trabajaban con hombres en distintas áreas o cosas así versus las feministas que solo trabajaban con mujeres y obviamente esas son posturas muy diferentes con respecto al feminismo y son posturas que existen hasta el día de hoy yo por lo menos soy de la perspectiva de que sé que en espacios como lo decía anteriormente me voy a encontrar con hombres y creo que hay que aprender a reconocer y yo creo que eso también es propio del feminismo porque el reconocimiento es como una gran demanda del feminismo histórica y de los movimientos LGBTIQ y en ese sentido lo que tiene que ver como lo que tiene que ver con el reconocimiento se me fue mucho la idea ¿qué fue lo último que dije? de las disidencias como también convivir en espacios con disidencias que muchas veces yo he visto y he leído también que muchas feministas dicen como ay pero tú no eres parte del movimiento feminista pero yo lo veo muy personalmente de que también han sido excluidos y han sido violentados por un sistema que los ataca o sea que no los acepta que los ve como ay ustedes como muy excluidos y que también un poco se han incluido en este movimiento y que se sienten parte también de ir en contra de este sistema impuesto si ya ya tomé el hilo de lo que iba si es verdad esta discusión se da muchísimo en la actualidad me gustaría que fuera menos honestamente pero yo creo que es difícil llegar como a un consenso en el feminismo como yo te había dicho como por las vivencias es como muy difícil de hablar de el feminismo porque si nos ponemos porque no existe son los feminismos los que hoy día nos involucren y yo creo que depende mucho como uno entiende el sistema en la forma en la que te vaya a estar desarrollando como vaya a estar desarrollando tus propias políticas y el mismo reconocimiento que das en el movimiento feminista por ejemplo escucha yo soy de la idea o del reconocimiento de una sociedad patriarcal capitalista colonial en ese sentido ¿cachai? y ahí es como mucho la dicotomía muy antigua que era como ya la segunda ola cuando aparecen como las feministas afro que llegan a criticar a las feministas blancas que al fin y al cabo como que discuten dentro de un sector súper privilegiado cuáles son las demandas de las mujeres dejando de lado también por ejemplo las problemáticas raciales y yo creo que eso va a pasar históricamente va a ser como muy complicado como llegar a un acuerdo porque somos muchas mujeres y muchas vivencias distintas y porque el feminismo en sí nace desde la vivencia de las mujeres al final yo creo que cuando una decide ser feminista es casi por un tema de necesidad porque ha vivido una sociedad como tan patriarcal que te humilla te violenta te tira para abajo todo el rato te está criticando todo desde cómo te ves lo que piensas lo que dices cómo te vistes todo el rato te está criticando entonces pero esas vivencias terminan siendo distintas entonces yo creo que a eso es lo que voy va a ser como yo creo que el feministrómetro deberíamos partir pensando antes de hacerlo de que todas somos distintas y de ahí empezar a hablar y no a criticar sino como lo he dicho al principio tratar de construir entre nosotras como si tenemos diferencias tratar de construir en base a esas diferencias sé que a veces es difícil sí sí y en torno a esto un poco a esto mismo ¿cómo crees tú que podemos avanzar un poco más con este feminismo en los distintos espacios en los espacios comunitarios de barrio en la escuela en los colegios como de las más chiquititas que quizás lo entienden pero de forma muy general o de forma muy alejada también muchas veces ¿cómo crees tú que nosotras podemos o sea como arraigarlo como enraizarlo un poco más en los distintos espacios que tenemos cada una? wow creo que es una pregunta muy difícil honestamente porque son muchos los espacios pucha yo creo que lo que ha dado mucho pie estos últimos yo creo como estos últimos tres años al feminismo es que las mujeres han tenido la necesidad yo creo de ser feministas o de aprender de feminismo no todas obviamente pero sí un gran número y eso yo creo que ha ayudado mucho al feminismo en sí y también como a la sociedad si pudiésemos decir como una pequeña trinchera feminista si lo podríamos decir así en el sentido de que por ejemplo yo sigo pensando que las nuevas generaciones que vienen después de nosotras van a ser como mucho más capaces por ejemplo de relacionarse de manera distinta a como fuimos nosotras en nuestra infancia por ejemplo yo no aprendí el feminismo o no supe el feminismo hasta que estuve fuera del colegio yo también en el colegio yo sabía que existía el feminismo pero no lo entendía yo creo que siempre tuve una perspectiva muy feminista en mi vida de ser porque después me di cuenta como leyendo el feminismo porque me molestaban muchas cosas que después con el tiempo descubrí que eran actitudes machistas patriarcales y que siempre las criticaba como que después aprendí que quizás si era feminista pero no lo sabía yo creo que a muchas mujeres les pasó eso pero el no saberlo fue súper difícil en el sentido por ejemplo de la falta de protocolos en colegio en como yo me iba relacionando con la gente con los hombres en general y con las otras mujeres con tus amigas como que muchas veces por lo menos cuando yo era más chica estaba mucho la idea de la competencia que yo creo que eso le hizo un gran mal al feminismo y que yo creo que es una gran arma que tiene el patriarcado para mantenernos desunidas y no tal entonces en ese sentido yo creo que primero yo creo que ese es un gran paso que se ha dado hoy día como desde el feminismo y yo creo que ahora las nuevas generaciones están aprendiendo mucho más en ese sentido están armando por ejemplo sus propios protocolos están hablando sobre género y feminismo como había hablado tú en la exposición yo he ayudado en algunos colegios en hacer sus propios protocolos en ir a dar debates acerca de género y feminismo porque la gente quiere aprender y quiere entender que por ejemplo esta forma que nos habían inculcado de siempre que era sumamente patriarcal que nos humillaba no es una forma normal de tratar a la gente yo creo que ese es un primer paso que se está dando yo creo que así de manera como no inmediata la palabra así como instantánea que se dio así como como que floreció en muchas partes y que yo lo encuentro así maravilloso yo creo que cuando ya hablamos por ejemplo de otros espacios en particular hay un trabajo que hace como cada feminista en su trinchera de trabajo por ejemplo como yo como feminista puedo incentivar esto más por ejemplo hoy día en la universidad o en mi territorio yo creo que ahí va a haber un análisis de todos los espacios y que es mucho más complejo por eso cuando te dije wow es una pregunta difícil de abordar porque tendría que ponerme a pensar como en todos los espacios hoy día pero creo que siempre hay que partir como con un análisis del espacio en el que está y como trabajar el feminismo ahí más que nada claro y también se relaciona mucho con lo que hablábamos de Nante de formar pedagogos y pedagogas con teoría de género o sea con una perspectiva de género y que lo puedan enseñar a los más pequeños y que ellos también tengan hombres y mujeres la concepción de que existe esto de que el feminismo está y de que es la forma o sea de que finalmente este sistema que era patriarcal violenta a las mujeres violenta a las mujeres que son cercanas a ti a tu mamá a tu hermana y que no está alejado de nadie finalmente si al final si lo pensamos la gran mayoría de la población se educa y va al colegio entonces creo que eso sería como una gran parte como un gran punto de partida yo creo que también tenemos como por lo menos la gente que es de la facultad de filosofía y humanidades porque crea gente que va a ser pedagógos tiene como esa meta bien importante del tipo de pedagógos que va a cultivar como que va a hacer y como va a desarrollar los colegios porque al fin y al cabo vamos a educar a las niñas y si queremos que las niñas cambien esta sociedad patriarcal o que vivan esta sociedad de manera distinta como la vivimos nosotras yo creo que tenemos un rol muy importante y hay que cumplir en ese sentido sí y un poquito ahora como ya quizá un poco más actual o como hacia otro tema ahora que estamos a puerta ya del proceso constituyente del día domingo ¿qué implicancia crees tú que tendría que la nueva constitución fuera paritaria y bajo qué principios crees tú de igualdad que debiese redactarse esta nueva constitución en caso de que fuera así? bueno yo creo que todos los espacios de discusión política deberían ser paritarios porque eso nos da a conocer la visión de como de todas las áreas acerca de un problema es muy importante plantearnos el problema y plantearnos desde la mayor cantidad de puntos de vista porque si no fuera paritaria es muy probable por ejemplo de que hubieran mayoritariamente hombres como siempre lo ha habido en todas las instancias políticas y si siguen habiendo una cantidad enorme de hombres en estos debates obviamente vamos a seguir nosotras estancadas en las mismas demandas que hoy habíamos impulsado como mujeres en demandas acerca del reconocimiento acerca del reconocimiento de nuestro trabajo tanto el trabajo productivo como reproductivo en ese sentido como la igualdad salarial también con respecto a las políticas de educación tanto la educación sexual los derechos reproductivos y sexuales yo creo que eso es súper importante al momento de plantear la paridad y porque es necesaria la paridad porque yo creo que sin mujeres en este espacio es muy difícil de que se discuta o puede que se discutan sí pero desde la perspectiva y la vivencia de un hombre y eso yo lo encuentro conflictivo en ese sentido no estoy diciendo que por ejemplo la vivencia sea más importante que por ejemplo un análisis político global pero yo creo que sí es capaz la vivencia de plantear el conflicto o el problema desde otro punto de vista y quizás de un punto de vista mucho más cercano y quizás sea capaz de poder entender aristas que obviamente los hombres no van a poder reconocer al momento de redactar la constitución porque son vivencias que ellos no han tenido no estoy diciendo tampoco que las mujeres que vayan a estar en ese espacio sean como las representantes de todas las mujeres porque eso es imposible en verdad porque cada vivencia es distinta pero yo creo que sí son capaces por lo menos de reconocer la violencia y en ese sentido reconocer la violencia porque la han vivido y que pueden trabajar en base a eso claro y era un poco también de lo que hablábamos delante del poco reconocimiento que se le ha dado a las mujeres a lo largo de la historia en general y de cómo se han visto un poco invisibilizadas en distintos ámbitos sobre todo los políticos etcétera en que quedan fuera de la discusión y los temas se discuten como en base a teoría y no a lo práctico y lo que decías tú como la vivencia que ha tenido cada una y que finalmente nosotras hemos sido la responsable un poco de decir basta o sea ya no quiero seguir siendo violentada abusada etcétera en fin una cosa lleva a la otra y así es como nos hemos desenvolvido ya se han vuelto no sé cómo se dice desenvolvido en un sistema que en general nos trata mal por así decirlo igual creo que dentro de eso también y que es súper difícil como responder esto y que yo creo que es un debate que hay harto en el feminismo que es como qué vivencia es más importante que la otra o si hay una vivencia que es más importante que la otra porque por ejemplo ya se pide paridad pero yo creo que no se debería pedir solamente la paridad de género por ejemplo yo creo que también debería haber gente migrante en ese sentido deberían haber mujeres afro mujeres indígenas porque igual sus vivencias son distintas y es muy probable que por ejemplo la vivencia de una mujer chilena si se le quiere denominar así sea muy distinta a la vivencia de una mujer afro que es inmigrante en ese sentido ya ahí sale el problema de oh pero no son chilenos no pueden como escribir la constitución y ese es un gran problema en ese sentido y yo creo que es un debate que no sé si se esté dando así como en términos de cómo va a ser este proceso constituyente pero yo creo que es bastante problemático porque como te digo hay tantas vivencias que yo creo que la paridad de género no va a ser solo no es lo único que debería afectar en ese momento de cómo sería componer este proceso constituyente claro finalmente no es el único problema que seamos mujeres o sean hombres al final son mujeres afrodescendientes que están en Chile y que incluso lo pasan mucho peor que una mujer chilena porque son discriminadas y sus cuerpos son mucho más racializados sus cuerpos son muy racializados aún más que por ejemplo yo creo que las mujeres chilenas y eso es sumamente triste y yo lo encuentro muchas veces también humillante para ellas en ese sentido y finalmente o sea se ha visto mucho más en los últimos tres quizás o cuatro años en que la cantidad de inmigrantes ha sido ha ido como a la a la alza y en que uno ve y expande cada día el que humillen a una mujer que es inmigrante y que anda con su guagua y que para ellos parece ser nada y es como un objeto y lo puedo tratar mal porque no es chilena y me ha tocado verlo en muchas ocasiones y y es humillante y es triste finalmente porque una es mujer y también empatiza porque es persona es mujer y y no hay ningún criterio finalmente a la hora de discriminar no, sí en verdad pucha yo tengo mucha cercanía como con gente afro mucha muy así como familiares y como que es súper triste a veces como escuchar a las chiquillas cuando dicen como sus vivencias como en lugares como muy normales como cosas desde que porque su pelo es distinto a lo que están acostumbrados los chilenos cachai la gente tiende a pensar que son como objeto público por ejemplo las chiquillas me han dicho que ellas están ahí como que llegan y les tocan el pelo porque les llama la atención entonces esa como visión que tienen como de los cuerpos racializados si se puede decir así como de la gente distinta a la gente chilena o lo que se tiene como de la norma chilena y esa relación de yo creo que se objetiviza mucho a las personas como afro y yo creo que es un gran problema en ese sentido porque al fin y al cabo se trata como que fuera casi público parte de su cuerpo al igual que a las mujeres obviamente que a todas las mujeres les pasa eso en general pero como ellas son mujeres que además están siendo muy discriminadas por temas de raza como que les afecta aún más en ese sentido y yo no sé para mí es terrible eso cuando las escucho como decir eso es como no sé a veces uno piensa y dice oh no con todo este momento feminista las cosas han ido mejorando y todo el asunto pero en verdad quizás solo somos nosotras a veces o es un espectro mucho más chico por eso yo creo que igual aún queda harto trabajo por eso sí sí en torno a eso mismo hay mucho por lo que avanzar hay mucho que reconstruir que repensar mucho reflexionar en distintos espacios desde la familia los amigos las amigas espacios universitarios académicos y un poco lo que decías tú de que uno cree que el avance ha sido mucho más pero lo ve un poco en la práctica y en la vida diaria y no se da tan así no se da tan comúnmente como uno quisiera o como uno espera que haya sido después de una huelga feminista después de tomas feministas en muchas universidades en que se trató un poco de abrir los ojos a otros pero de que todavía no se logra no se logra como solventar por sí solo como decir ya lo podemos instaurar y va a funcionar bien todavía queda mucho mucho camino por recorrer si es cierto mira por ejemplo a mí me pasó el domingo para el 18 de octubre estuve como ayudando en un punto de salud y todas las personas que llegan a herida eran magisteria habrán llegado en el rato que estuve 30 personas 29 eran hombres y una mujer bueno pero eso fue por una pelea que no quiero mencionar ahora el tema es que igual es súper incómodo porque por ejemplo uno dice ya estoy ahí con mis compañeras porque más encima era un espacio de subunidad feminista y todo el asunto y uno piensa o diría como ya después de todo este estallido social y todo lo que pasó por lo menos la gente ha podido como racionalizar un poco más qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer como con las mujeres o que eso tiende a pensar de los hombres y aún así por ejemplo no sé yo había terminado de atender a un hombre que se lo tenía que ir a la posta y su amigo empezó como a insistir mucho rato y fue súper incómodo y uno dice así como una piensa que puede estar en un espacio seguro pero en verdad no es así ¿cachai? también como los mismos carabineros se desenvuelven contigo porque eres mujer porque yo soy rescatista entonces cuando hacíamos cosas de rescate era muy distinta la relación que tenían los carabineros con las rescatistas mujeres a la relación que tienen con los rescatistas hombres de hecho tendían a ser hasta un poco barza diría yo como de pedirnos cosas de molestarnos pero al hombre no les hacen eso entonces igual es una relación que no sé aunque ha mucho trabajo por hacer y que genera mucho malestar pero yo creo que igual hay como dos opciones o nos quedamos en el malestar y seguimos trabajando solo entre nosotras o tratamos de meternos a esos grupos como o sea yo no me voy a meter a los carabineros con ningún motivo con los grupos sociales donde está como el movimiento del pueblo a trabajar esas áreas y por lo menos yo soy de la idea de trabajar eso con el pueblo por lo menos me importa mucho hacerlo y como te decía nadie aquí nació siendo feminista todos nacimos en una sociedad patriarcal y lamentablemente los hombres muchas veces son no desagradables o la mayoría de las veces sí y todavía existe mucho eso de la debilidad de la mujer ay es que la mujer no puede hacer esto porque es muy débil porque no tiene fuerza o porque es mujer sí eso pasó harto eso cuando éramos rescatistas cuando somos rescatistas por ejemplo hay esto es como pelar por ejemplo hay como otras brigadas que por ejemplo líder de cuadrilla no son mujeres solo son hombres porque el líder cuadrilla ve como el tema de seguridad como hacia donde te movís como cosas de ese estilo o que la mayoría de la gente que era rescatista era hombre y los puntos de salud estaban las mujeres como esa típica cosa desde la división del trabajo entre la fuerza por ejemplo que es la que se te queda en la calle porque tenés que tomar a gente la hacen los hombres y las mujeres ven todo lo que es las tareas como de cuidados como que se siguen dando esa dinámica a nosotras por lo menos cuando cuadrilla nos desagrada nuestra cuadrilla son humanitariamente mujeres y líder de cuadrilla también es mujer entonces como que tratábamos de romper un poco con esa norma por lo mismo porque somos mujeres feministas las que estábamos ahí en ese espacio y porque no queríamos como seguir replicando lo que se da también en los otros y como también dar a demostrar que somos mujeres y que somos fuertes y que podemos hacer el mismo trabajo que ellos hacen claro y así se va replicando en muchos trabajos o sea porque por ejemplo pasa mucho en los hospitales no sé un ejemplo como burdo es que la mujer es la enfermera y el hombre es el médico es el doctor el que lo sabe todo y ella es como la que corre a hacer lo que él manda y al final se tiene como esa concepción un poco y uno la encuentra como ¿por qué? ¿por qué no? no sé no pienses así incluso se ve hasta en la misma asamblea yo siempre me doy cuenta que la mayoría de las veces quien toma acta son las mujeres en general la asamblea generalmente son hombres igual yo creo que le ha hecho muy bien el feminismo a nuestra facultad en ese sentido en todo caso y junto con la asamblea también de mujeres que hay que ha ayudado un montón y que ha llevado el feminismo a la cúspide en la facultad después del 2017 en mi carrera nos tiramos con una lista solo mujeres porque por ejemplo también para nosotras era una postura política el ser solo mujeres no era como solo porque no queríamos trabajar con hombres sino porque filosofía era mentalmente hombres porque la política la llevaban haciendo muchos años los hombres nosotras también queríamos ser parte de la política y hacer la política y por eso nos tiramos una lista solo de mujeres y así mismo por ejemplo ese mismo año todos los cargos como académicos de la carrera también se tiraron solo mujeres porque nosotras hablábamos con las profesoras le decíamos profesora no, usted iría a tirarse ese cargo entonces como que fue súper lindo en ese momento fue como las mujeres nos tomamos el poder suena chistoso pero fue súper lindo fue súper importante en ese sentido yo creo también como para no sé si hicimos las grandes políticas de género y feminismo voy a ser muy honesta pero sí sirvió para demostrar que sí somos capaces y de que también podemos ser reconocidas en lo político y no simplemente en la ayuda de lo político o en la persona que te ayuda sino que podemos ser la persona que hace y eso yo creo es súper importante y que eso nos ayudó harto desde todos los movimientos feministas la toma de mujeres del 2017 en mayo del 2018 y así sucesivamente pero obviamente en un espacio muy chiquito y ya todo 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 un territorio enorme aún por trabajar lo bueno es que cada vez somos más feministas sí y cada vez hay menos feministómetros espero ya un poco finalizando este conversatorio te quería preguntar ya como una pregunta más personal reflexiva qué referente mujeres tienes tú en el movimiento feminista como en base a qué cosas te ha gustado trabajar un poco por decirlo así o qué teorías o qué referentes de teoría o de movimiento en general te han ayudado a ti en el feminismo bueno yo soy feminista unitaria eso implica que es como o sea como que relaciona como los conflictos del patriarcado del capital y de la raza como en uno solo no lo hemos interseccionalista en todo caso por si acaso pero la diferencia es muy chiquita sino que es como se ve cómo se entiende el sistema acá siempre se pone el ejemplo que en la teoría se entiende el sistema como un cordel como tienes un cordel y te has dado cuenta que cuando se pares el cordel está lleno como de villas así como de pequeños cordelitos más chiquititos que forman una gran cuerda eso es más o menos como la teoría si lo pensamos así es como una gran es un gran sistema lleno de cordeles que se entrelazan como para oprimir como de manera muy muy resumida lo que es y muy didáctica también como para que se pueda entender yo soy me gusta eso yo soy muy fan pero así muy fan de Nancy Fraser como que estoy muy enamorada o sea no enamorada pero me gusta demasiado lo que escribe también me gusta mucho la ciencia rusa y bueno yo creo que ellas dos son como mis dos favoritas de hecho ellas dos escriben juntas un libro más la Titi Batyara creo que así se pronuncia que es un libro que se llama un feminismo feminismo para un 99% de las mujeres ay no me acuerdo específicamente feminismo para el 99% creo que así se llama como manifiesto es muy ella aún no ha tenido la oportunidad de poder leerlo lo estuve buscando toda esta semana para poder comprarlo de hecho porque es bastante nuevo y de hecho fue como para mí maravilloso cuando supe que ellas dos habían escrito libros juntas fue como wow no lo puedo creer es la mejor de dos mundos dos favoritas escribiendo un libro sí la Nancy Fraser igual tiene hartos debates con Judith Butler y la ciencia también tiene un texto hay que hablar todo acerca de la teoría unitaria con otras feministas y bueno esos son como mis mayores ejemplos a seguir en el feminismo yo diría así como internacional y a nivel como nacional bueno yo creo que todas mis compañeras con las que conocí en la coordinadora 8 de marzo son secas así es lo que hacen así en verdad las chiquillas eran muy bacanes eran muy puestas saben mucho acerca de lo que están diciendo yo creo que tienen muchas claridades también acerca de lo que quieren tratar y cómo trabajar en sus distintas áreas pues yo te decía así cuando tú me preguntabas y yo decía wow como que trataba de pensar un poco en todo lo que las chiquillas proponían en el área que ellas trabajaban porque obviamente ahí en ese espacio no es un espacio universitario obviamente porque al principio cuando trabajamos en la coordinadora 8 de marzo éramos como dos estudiantes universitarias y todo el resto era por trabajadoras pobladoras etcétera como que el mundo estudiantil era como súper lejano al principio ahora no pues ahora hay un comité estudiantil y todo el asunto pero en ese sentido yo creo que las chiquillas así como que yo pensaba un poco como en las demandas que ellas proponían como con respecto a su espacio yo creo que a ellas las admiro mucho también como a mis compañeras y obviamente a las chiquillas de la facultad también a todas las que han estado como en los distintos procesos y en verdad como que las admiro Galeta porque son personas que han estado puestas ahí siempre y trabajando y además las quiero mucho un saludo a la asamblea de mujeres a todas a las que ya no están y a las que siguen porque varias ya se fueron de la universidad sí bueno estamos ya finalizando nuestro conversatorio te agradezco mucho la disposición las reflexiones tus comentarios también en torno a un tema que para nosotras parece muy cercano y quizás un poco cotidiano y en el que trabajamos a diario pero aún así no se habla de él todos los días y de a poco ya ha ido tomando un poco de más y más fuerza y esperemos que se logre enraizar ya finalmente nuestra sociedad en algún momento o ya pueda estar dentro de los cimientos de nuestro mundo social ojalá lo logremos en algún momento muchas gracias Camila por la invitación a la coordinación también de Hispánica en general y bueno a las personas de la facultad que lograron hacer que esto se pudiera así como transmitir en vivo sin ningún corte como pasa muchas veces que es muy triste cuando ocurre eso muchas gracias ojalá si tienen alguna duda o quieren seguir debatiendo sobre feminismo a mí me encanta hablar sobre estos temas como que lo encuentro demasiado entretenido y también me gusta mucho trabajar en feminismo y eso y como pucha si alguien necesita ayuda sobre cosas de protocolo o cosas así es como lo que más trabajo y puedo ayudar y muchas gracias por la invitación la pasé muy bien me dio pena que María José no se podía quedar hasta más tarde pero tenía cosas que hacer estaba muy entretenida también la conversación con ella gracias Gracias.